Esta semana en tercera DNFM está con nosotros Ángel de Loma, jugador del Pozuelo de Alarcón. Hola Ángel, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, dándole duro un poquito. Pues Ángel de Loma, que es un jugador de 30 años de edad, con una dilatada experiencia en la tercera división, tanto madrileña como fuera del grupo de Madrid. Un jugador que no me atrevería a definirle en una posición dentro del campo, porque en todos los equipos que ha estado ha sido un jugador muy polivalente. Ahora mismo está en el Pozuelo de Alarcón, en una situación cercana a los play-offs, después de haber superado una mala racha de resultados. ¿Qué tal han ido estas últimas semanas a pesar de no ganar con el Pozuelo? Pues bueno, a ver, a pesar de tener esa rachilla un poco, un bache de muchos empates, alguna derrota y tal, por dentro de lo que cabe estamos a tres puntos de play-off. Entonces, a ver si ahora enganchamos dos o tres partidos seguidos con una victoria y nos podemos enganchar en los puestos de play-off. Y la última victoria frente al Internacional de Madrid, después de haber estado 475 minutos sin marcar gol, llegó Montejo, rompió esa racha anotadora y además volviéis a ganar después de cinco semanas. ¿Qué tal el equipo después de esa victoria? ¿Cómo estaba el vestuario? Bueno, pues el vestuario necesitaba una victoria. La verdad es que hemos tenido partidos por muchas ocasiones que no nos han entrado cuando estás en esa racha de que no te entran y tal. Y la verdad es que esta victoria el otro día, a pesar de empezar perdiendo y tal y cual, era muy importante, tanto psicológicamente como para estar un poquito más cerca de los puestos de arriba. Que es lo que nosotros queremos estar lo más cerca posible, intentar entrar por primera vez en todo el año. El domingo visitáis al San Fernando. En la primera vuelta fuisteis muy superiores a ellos en el Valle de las Cañas, pero ahora mismo el San Fernando va en la clasificación un puesto por encima vuestra, os sacan un punto y la verdad que tienen unas sensaciones muy buenas para buscar el mismo objetivo que vosotros, el meterse en play-off. ¿Cómo ves el partido de este domingo? Hombre, a priori es un partido bastante complicado. El San Fernando ahora mismo ha cambiado un poco lo que es la primera vuelta con la racha que lleva ahora. Y es un equipo que siempre juega bastante bien al fútbol. Eso ya se sabe. Los equipos de Chiqui y Ángel son equipos que les gusta jugar, sobre todo al fútbol. Pero sí es verdad que han cambiado la actitud de competir y que al fin y al cabo es lo que te ha ganado resultados en tercera división. Competir sobre todo. Este domingo vuelves al Estadio Santiago del Pino, un estadio muy importante para ti, un lugar donde has crecido como futbolista en las categorías inferiores del Club Deportivo San Fernando. También has estado en tercera división jugando alguna temporada en el Sanfer, precisamente con Chiqui como entrenador. ¿Qué sensaciones tienes del regreso a tu pueblo? Tú eres un jugador de San Fernando y vas a jugar en el lugar donde resides. Hombre, es un campo bonito donde siempre te acuerdas de dónde has empezado. Que siempre, a ver, ya empecé en Alevines ahí en la categoría de San Fernando, luego estás saliendo por equipo de fuera de Madrid, luego he vuelto. Y la verdad es que es un partido un poco extraño porque te sientes como en casa, pero dentro de lo que cabe tienes que centrarte en el equipo. Luego ya cuando termine el partido hablas con los compañeros, con los amigos, con todo, con normalidad. Pero sí es verdad que es bonito volver a la casa donde estás criado, la verdad. Tienes muchas amistades en San Fernando. Una de ellas es Leandro, que la semana pasada entrevisté a Álex y también era muy amigo de él. Ahora son compañeros de equipo. Tú con Leandro has estado en el Colmenar, formabais lo que se conoce como el Comando, junto a otros futbolistas. ¿Qué nos puedes contar de ello? Pues, a ver, Leandro, yo he estado con él en Alevines, también estuve en San Fernando, luego estuvimos en Tercera, también estuvimos en Colmenar. Y luego, bueno, lo del Comando fue una anécdota un poco, porque íbamos en el mismo coche a entrenar a Colmenar, pues siempre íbamos por Borja de Prada, Manu Polo, Manu Sánchez, Leandro, y íbamos los cinco ahí en el coche patera, por así decirlo. Y la verdad es que tonterías y anécdotas que te quedas del fútbol y las amistades, que es lo que te acabas llevando de eso. Precisamente, Leandro está en el San Fernando, Borja de Prada también había pasado por el San Fernando, tú también, parece que es el San Fernando un club que ha estado en la trayectoria de vosotros tres, y un club importante para vosotros. Aparte de eso, en el fútbol has hecho muchas amistades, porque has pasado por muchísimos equipos, y aunque no hayas estado muchas temporadas consecutivas en ellos, eres un jugador bastante recordado en Collado-Villalba, en el Puerta Bonita, también en Colmenar. ¿Qué sientes con tantas amistades, Ángel? Pues la verdad es que aprecio, porque con todos los compañeros, no recuerdo con ningún compañero que me lleve mal en este mundillo del fútbol, la verdad. Hasta con los contrarios, de tantas veces enfrentarnos en contra, me llevo bastante bien con todo, la verdad. Y es lo que te digo, al final, al fin y al cabo, en esto, es tercera división, y si no tienes la suerte de dar el salto arriba y tal, igual, pues por lo menos te quedas con las amistades que hagas y con la gente que lo vas conociendo, año tras año. Y como comentaba al principio, eres un jugador sin una demarcación definida, yo te conozco desde hace muchos años, te conozco como un todocampista, como un guerrero nato dentro del terreno del juego. ¿Eso es la carta de presentación de Ángel de Loma? Bueno, a ver, yo empecé, yo hasta que pasé el año de juvenil, siempre he sido un jugador que he jugado en banda o atacante o tal y cual. Luego el primer año de preferencia y tercera división, los primeros años, fue de delanteros dentro. Y si es verdad que con los años, pues bueno, por las cualidades que tengo futbolísticas, a lo mejor no soy un jugador de mucha calidad, mucha tal, pero si soy un poco peleón y molesto a la hora de competir, pues es verdad que me han utilizado para central y para medio centro, que es lo que llevo haciendo los últimos años. La verdad es que es un puesto que me gusta, porque también me gusta, lo que es defender, me gusta. Si no te gusta defender, no vales para esos puestos. Y a mí yo, la verdad es que me divierto de fete. Yo recuerdo haberme enfrentado a ti en categoría cadete, en categoría juvenil. Eras un extremo muy habilidoso, con mucho gol, con mucha llegada. Un jugador con bastante clase y la verdad que con el paso de los años te he visto que te has convertido en un obrero del fútbol y te lo has currado en distintos clubes. Has dado muchas vueltas tanto por la Comunidad de Madrid como fuera de ella. También estuviste en el fútbol canario. La verdad que te quedan muchos años dando guerra en tercera, a pesar de ya tener 30, casi 31. No, 31 tengo ya. Ya los he cumplido en enero. Ya tengo los 31 años, ya he pasado la barrera. Y bueno, dentro de lo que cabe, con el físico y con el trabajo, pues aguantaremos hasta lo que dé y lo que podamos. Yo siempre que me respete la lesión y el físico, pues intentaré aguantar lo máximo posible. Si lo que no voy a hacer, tengo claro, es ir arrastrándome por los campos. Eso lo tengo claro. Pero en el día que yo vea que ya no puedo más y tal, pues lo dejaré y me dedicaré a ir a ver los partidos de los dominos. ¿Has tenido la suerte de haber disputado algún playoff en esta dilatada carrera, Ángel? No, porque da la clase de los años que me he ido de algún club o cuando me he ido fuera tal, siempre han acabado jugando playoff o alguna de estas. Pero no, la verdad es que no. Por eso este año me gustaría intentar conseguirlo, porque sería bastante bonito. La verdad que, como antes hablábamos del comando que ibais a Colmenar, ahora en Pozuelo también hay, tengo entendido que tenéis un buen grupo de gente que vais desde la zona del corredor del Henares, Víctor, el preparador físico, Mauri, Barroso, ¿habéis formado también un buen equipo? Sí, también se vienen a chete con nosotros, sí, nos hemos juntado ahí otros cinco, vamos en el coche de batera y la verdad es que bien, hombre, se te hacen los trayectos, se te hacen un poco más o menos, ya que nos pillan un poco retirados, como te dice, que a Pozuelo de San Fernando de Henares hay un ratito en coche, pues bueno, que se hagan un poco más o menos los viajes. Pues esto también es importante en el fútbol modesto. Un placer hablar contigo, Ángel de Loma, y que tengas mucha suerte en lo que resta de temporada y este domingo nos vemos en el Santiago del Pino. Muchas gracias, mucha suerte.